Solo quiero decirte que, que te agradezco por estar conmigo en todo momento Que a pesar de los trompiezos que hemos tenido, nunca me has dejado solo Y que a pesar de todas las excepciones que hemos pasado, nunca me has dejado abandonado Nunca A ti corazón, quiero darte las gracias, por estar conmigo siempre, por estar a mi lado, por ser mi hermano Te doy las gracias, te doy las gracias, te doy las gracias por estar conmigo cada vez que me sentía malherido Cuando nada tenía sentido, cuando me sentía desechado por un amor amargo Por estar destrozado, con el alma quebrada y el corazón arrancado Cuando ya no había luz y solo había oscuridad Tú me enseñaste a sanar, tú me enseñaste a olvidar, tú me enseñaste a perdonar A no perder la fe, a que todo iba a estar bien, que no me angustie del ayer, porque lo que se fue, no va a volver Me queda claro, que yo he sufrido demasiado, pero por eso no me he vuelto un desgraciado Para esto del amor, que tener el corazón de piedra no significa ser más cabrón Sino que me ha lastimado más de una ocasión, y que no les ha guardado rencor Por una y otra decepción, para este corazón, que siempre se aprende a perdonar a quien nos engañó Por no saber lo que es el verdadero amor, cuando todo lo confunden con sexo y con pasión Y quieren ahorcarse del cuello por sentirse de lo peor, porque uno de los dos si se enamoró Pero es que esa no es la solución, si no sabes lo que es el verdadero amor Amar y dar sin recibir nada a cambio, sin darte cuenta Que tú mismo te estás haciendo daño por amar a quien no te está amando Me siento grato por las heridas de mi corazón, gracias a ellas esto es lo que soy No me arrepiento de tener grande el corazón, pues les deseo lo mejor a quien no me amó Me siento grato por las heridas de mi corazón, gracias a ellas esto es lo que soy No me arrepiento de tener grande el corazón, pues les deseo lo mejor a quien me engañó Me siento grato, me siento grato Y sigo mi camino, sin importar todo el daño causado Pues yo sé que mis sentimientos ya se han destrozado Y sé que algo malo me pasaría si yo me quedo aquí enjaulado En los recuerdos malos, en los recuerdos del pasado Y que las noches de eterna soledad Cuando quería platicar con esa persona que siempre dijo que me iba a amar Ya no estaba más, ya no la veía más Ya no la tocaba más, ya no la besaba más Ya no me daba ni calor ni frío Ni siquiera una pizca de cariño Pues yo sé que yo ya no era su destino Pero no por eso me sentía tan deprimido Nunca me di por vencido por no poder ser su amor prohibido Pues le deseo lo mejor de su vida, aunque su vida no fuera conmigo Porque no habría mayor dolor que aguardarle un rencor podrido A alguien que le teme a lo desconocido Y es por eso que preferí seguir mi camino, sin un eslabón perdido Aunque ya después ya se haya arrepentido Ya éramos totalmente desconocidos Me siento grato por las heridas de mi corazón Gracias a ellas, esto es lo que soy No me arrepiento de tener grande el corazón Pues le deseo lo mejor a quien no me amó Me siento grato por las heridas de mi corazón Gracias a ellas, esto es lo que soy No me arrepiento de tener grande el corazón Pues le deseo lo mejor a quien me engañó Me siento grato, me siento grato Y la verdad Es que no tengo ganas de enamorarme Tengo ganas de pensar en mí De hacer cosas por mí Que el mundo me conozca por ser quien soy yo Y no por ser la pareja de alguien No es que me esconda del amor El amor es un sentimiento muy bello Que espero volver a sentir y a disfrutar Pero comprendí Que si no soy feliz estando solo No lo podré ser estando con alguien más No lo podré ser estando solo 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 No lo podré ser estando solo